El caso Hanron pondrá a prueba la actuación de la titular de la Procuraduría General de la República, Maricela Morales, quien con la definición de ese tema asumiría verdaderamente el cargo, afirmó el senador José Luis García Salvidea. Porque el peor mensaje que se podría pasar es el que desgraciadamente hemos sido desiguos esta mañana, que por falta de pruebas se deshiciera este caso y solo falta que haya un homenaje de desagravio. Ya lo reaprendieron. Ah, mira, no sabía que bueno que nos estamos actualizando aquí sobre la marcha, pero fin, el mensaje es ominoso y aquí es un asunto también de tipo jurídico que tiene que ver con que la jueza de Tijuana valoró que no había evidencias suficientes y lo soltaron a las 3 de la mañana o en las primeras horas de este día. Y la otra institución que queda en entredicho, y eso nos lastima mucho, es la Armada. Dijo que con ese tema queda muy cuestionada la actuación de la Marina junto con la Procuraduría y en tono sarcástico destacó la actuación del abogado del empresario mexiquense, Fernando Álvarez. Este abogado, ¿cómo se llama? Fernando Benítez Álvarez del Castillo, es un abogadazo, ¿eh? Habrá que presentárselo a otros funcionarios, a otros políticos que se encuentran presos, ¿no? Nada más hay que averiguar cuánto cuesta, se ve que es un abogado bastante caro, entonces lo podríamos poner en contacto con otros casos que también están muy cuestionados y que también de una forma, pues no es coincidencia, son maniobras, ¿no? Adversarios políticos que los hacen a un lado cuando estamos en la antesala, en la víspera de procesos electorales, ¿no? Entonces ahora sí que mi respeto es para el señor abogadazo, ¿no? Fernando Benítez Álvarez del Castillo. Entre los casos que podría atender, dijo, es el del excandidato a gobernador, Gregorio Sánchez Martínez, a quien, por cierto, dijo, visitará junto con una comisión de senadores, representantes de derechos humanos y doctores a fin de mes, ya que sus amigos lo abandonaron. Con imágenes de Javier Valladares para Notivisión, Patricia Vázquez.